El alcalde Meterio Carrillo encabezó la entrega oficial de la llave de un espacio que será utilizado como sede para la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Osorno, AFUSAM, en mano de su presidenta Yasna Flores, la cual está ubicada en el Parque Bosque de Bellavista. Este era un anhelo de los funcionarios y funcionarias que debieron entregar su ex sede a bomberos, pero que hoy ya cuentan con un espacio para continuar su gestión en Osorno, en un lugar que reúne todas las condiciones para ejecutar sus reuniones. La presidenta agradeció al jefe comunal por la transferencia de este recinto. Este es un anhelo que teníamos desde hace un tiempo hasta ahora. La verdad es que teníamos anteriormente otra sede en el sector de Franque que tuvimos que entregar para que los bomberos pudieran establecerse durante un periodo de dos años. Y afortunadamente ahí conversando con el señor alcalde nos ofrecieron el poder tener acceso a esta nueva sede, la cual recibimos totalmente contentos, estamos bastante alegres de estar recibiéndola y porque sabemos que vamos a poder iniciar varios proyectos aquí, poder hacer muchas cosas. Esta sede será para sesiones, reuniones de directores, ordenamiento, gestión que tienen los dirigentes en la parte administrativa, para lo cual harán algunas modificaciones para que quede más cómodo. Bueno, para nosotros, nuestras reuniones, sesiones de directorio, básicamente, ordenamiento, la parte administrativa, gestión que llevamos, todos los directorios tienen que realizar mucho trabajo administrativo y es para ello, básicamente, para lo cual nosotros lo vamos a utilizar y también ahí nos tenemos pensado hacer algunos cambios, reformas, pintar, arreglar, para que quede un lugar más confortable y también para que nuestros socios puedan igual sentirse cómodos acá y llegar, venir contentos a sus reuniones, tener un espacio. En total, son más de 400 socios que forman parte de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Osorno, de todos los centros de salud familiar y centros de salud comunitarios. ¡Gracias!